Bueno chicos, hace un día que no los veo así oficialmente en un vlog, porque los últimos vlogs que he subido han sido videos que ya había grabado antes, y ya lo he extrañado de verdad, extrañaba estar con ustedes, y hoy vamos para San Juan con mi mejor amigo, que es una chulería en pote como que se dice, del día antes, que viejo chulería en pote, pero si, él es bien chulo, lo van a conocer, se llama Andy, voy así para el trabajo porque abajo tengo la camisa que me voy a poner, tengo el pantalón de trabajar y zapato de trabajar, pero no tengo la camisa de trabajar, estaba sucia, y nos vamos a cambiar ya cuando salgamos, vamos a ir para San Juan, y no se que vamos a hacer porque supuestamente el querido quiere hacer un video conmigo, vamos a ver que vamos a planear, porque en realidad no tengo nada en la mente, y disculpen porque si estoy mirando para el frente es que estoy guiando, ya saben, hay que tener ojos en la calle, nada chicos, nos vemos más ahorita, y lo extraño un montón, un montón, de verdad, lo extraño mucho. Bueno chicos, ya estamos con mi mejor amigo, y yo no me lo esperaba, pero también llevo una amiga mía y compañera mía de trabajo que se llama Kay, y por allá está el amigo mío que les dije, que les iba a presentar, que se llama Andy, vamos para San Juan, no tengo ni idea de lo que vamos a hacer, salí ahora de trabajar, nada, así que se me vio un poco de razón, y nada chicos, aquí estamos dando a ver si como hace de algo. Me levanté completo, me levanté feliz, como se dicen por ahí, que están a rato de mí, eh. Si tú me llamas, nos vamos a tu casa, nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama. Oh, oh, se salieron las perras. Adivinen qué, se me acaba de romper el selfie stick, ¿verdad? Pues yo ando buscando una gomita para ver si puedo por lo menos grabar con el selfie stick, aunque sea derejito. Amarra la goma, que se sabe, lo amarro el selfie stick, y yo buscando, y buscando, y buscando la cartera. Adivinen quién dejó la cartera de nuevo. Estoy molesta, tengo hambre, ando sin cartera y sin licencia, adivinen. Y estamos por San Juan. Y estamos en San Juan ya. Yo soy bien especial, yo soy especial, porque en verdad, ¿sabes qué? Yo considero que eso es una señal. Porque ayer gaste 90 pesos. Y yo creo que eso es una señal para no gastar nada, ¿verdad? Vamos a pensarlo así. Ando con 3 pesos que me dieron de propina hoy, así que vamos a ver qué me puedo comer con eso. ¿En San Juan? ¿En San Juan? Nada, lo dudo mucho. Me tendré que cocinar algo con... Ir al supermercado, comprarme algo y tener que cocinarlo a fuego, porque de verdad que no me va a dar para nada. En el sol, con el calor que hace en el sol. Así que nada chicos, anda hasta con dolor de cabeza, de verdad. No sé, vamos a ver cómo mejora esto. Estamos en McDonald's. Vamos a comer algo. Bueno, ella va a comer porque ella no como McDonald's. Yo, yo no como McDonald's, pero me dio hambre y con los chavos que me dan. Pero ¿sabes qué? Tenemos 3 pesos. Tenemos 4 pesos, ¿ok? 4 pesos. Con 4 pesos vamos a ver qué comer. ¿Dónde vamos todos? No sabemos. No sabes cuándo vamos todavía. Estamos por ahí sin rumbo, nos vamos a ver si caemos en Vieques. Vamos a ver, llegamos a Vieques. Vídeo, lo voy a poner aquí. Llegamos a Vieques. Estaría bueno. Pues ¿sabes qué? Con 3 pesos se puede comprar más que una sola papita, mira. Con 3 pesos, con 3 pesos me compré el sorbeto. Empezamos por algo, ¿verdad? Mentira. Nada, me compré el... Monster BBQ Baking. Me he oficiado por McDonald's. Me he oficiado por McDonald's. Me he oficiado por McDonald's. Me he oficiado pero... Me he oficiado por McDonald's. Me he oficiado por McDonald's. ¡Woo! ¡Woo! Música a ver todo lo que hay en el peón San Juan por ahí todo pero yo no puedo coger el sol ay ellos son tan plásticos porque no sé como un tratamiento estético yo y Carla o sea Carla y yo y pues no podemos coger el sol vamos a coger el ascensor porque no podemos coger porque se nos van a echar los pies también la sombrilla acá vamos peleando por la sombrilla porque ella no puede coger el sol y yo no quiero coger el sol, la jugo se arruga hicimos hoy una buena causa hay un muchacho de Team Challenge y te ha regalado unos fondos para unos niños que son maltratados y esas cosas y pues nada aquí te comiendo por acá entonces le compramos una perciadita yo lo que puse fue de dar un peso porque era lo que tenía en verdad si no le hubiese dado más pero ellos le dieron un poquito más y nada no es cuestión de cuánto es si no ayudar ella pidió un sillón de ruedas oh Dios nada no yo llego a tener un sillón de ruedas yo la tiro desde allá arriba mira como ven desde allá arriba la tienen que ir hasta oh Dios y nada mira podemos sacar el chavo en Oriental oíte porque aquí estoy y nada chicos este vamos a ver estamos perdidos y sudados y Andy ve esto y él ve Gloria así que ya llegaste mira que ahí en la sombrita se le rompió la sombrilla estamos tomando eh mexican meal y está demasiado espérate es bien sudado ir a todo esto está bien rico todo lo que sirve aquí desde los los chips compi que ay Dios mío están brutal bien ricos y nada si quieren pasen por aquí este como se sabe ok el lugar se llama El Parnaso pasen por aquí y prueben el mexican que está brutal en verdad estamos pasando por aquí y de momento encontramos esto yo estoy loca por saber que es en verdad no bueno chicos ya salimos del escape room y nos dieron un un mini como que una mini explicación porque en realidad yo estaba como que que esto pero nada nos dieron un flyer y todo eso yo si quiero venir así que voy a tratar de venir me asustó un poquito la cortina negra pero si se ve bien se ve bastante chévere este por aquí ya hay un site y se ve como que se ve como que en Facebook y puede entrar a ese site y nada entras ahí escoger el día con cuántas personas vas a ir y pagas por ahí mismo y todo y nada si les interesa pueden pueden venir para acá y yo de verdad quiero venir acaban acaban de captar nos captaron mi gente estamos aquí en en Yejos Andy está masoso hay que echarle sal tiene sal por ahí para echarle a él que está masoso que te bebería para beber a tu nombre a tu nombre ya que está pela ok podemos comer por acá bueno pues vamos a ver que comemos que hacemos ahora acabo de perder un momento y una alta por el cuello Andy pidió una alcapurria de carne porque fue ahí y que en pamar de fuego ya saben chicos de aquí a la luna suscríbete que estamos aquí no solo lo voy a poner pero lo voy a poner por ahí así que ya saben seguimos con una llenura de allí por no decir otra palabra una alcapurria una alcapurria de carne en Yejos en Yejos en Yejos restaurant verdad que si cocina super rico hasta él lo dice diario pero yo me comía una de huella estaba bien rica que hice comer una alcapurria de pollo y Andy dice alcapurria no una empanada empanadilla de pollo y él se comió una alcapurria de carne molida estaba deliciosa mientras que también estaba el servicio super chevere en verdad estuvimos como nosotros solo andamos allí en el restaurante porque hoy es martes pero de verdad un excelente servicio se los recomiendo al 100 tienen alcapurrias tienen empanadillas tienen mofongo tienen barbecue la presencia es que yo vaya yo quiero el mofongo relleno de pollo en salsa gregoya yo quiero uno yo quiero uno de carrucho pero allí no me dijo que me va a dar un 40% de descuento que es bustero este es un busto pero nada vayan y visitenlo aquí en San Juan como se camina aquí camina ahí de ladito es como si estuviera haciendo ejercicio como los caballitos así así mismo de lado bueno chicos en verdad en verdad ya vamos a cerrar el video porque este está bien full esto acá arriba la pasamos super chevere me encantó la parte que más me encantó fue la de Yellos no sé si a ustedes les pareció igual este estuvo super chevere en verdad y nada si van a Yellos vean el el papelito que les puse allí y tomenles una foto y mándenmela por favor si van allí y nada los veo en el próximo video suscríbanse a mi canal GIGAMOON ya saben aquí con mi amigo Andy y muévelas no mentiras muévelas no muévelas ella sabe porque le decimos así y nada chicos los quiero un montón besos lunáticos y besos estrellados para todos denle like a mis videos anteriores y compartanlo y sigan viendo el canal de GIGAMOON y suscríbanse para que la familia de GIGAMOON siga subiendo y nada nos vemos en el próximo video los quiero chau campane conmigo esta noche bebé me quiero comer te va a encantar tú sabes que conmigo siempre la pasas bien